Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Como impresionó Cristian, Lucas Olsés es mi nombre, soy director gastronómico de un espacio en Mendoza llamado Roselboer Lodge, es un lodge el cual tiene una bodega en Luján de Cuyo, Mendoza, así que en este ratito tengo dos desafíos muy grandes que son no aburrirlos y enamorarlos de Mendoza y de la Argentina, ¿no? Espero que lo podremos lograr en unos minutos. Roselboer Lodge es un espacio en el cual los dueños son argentinos, apuestan a un sector y a un producto en el cual lo primero que se valora es la parte humana, como hoy lo escuché más temprano con varios de las entidades que han hecho la presentación. Eso incluye que siempre se basa en los pilares fundamentales de las relaciones humanas, ¿no? Esta bodega se encuentra en Luján de Cuyo, es a 20 minutos de la capital de Mendoza, ahí hacemos toda la producción, vitivinícola, se produce el vino, se elabora el vino y en una bodega amiga cerca, y el lodge está en Alto Agrelo, mismo departamento, es Luján de Cuyo dentro de la provincia de Mendoza, ¿no? En Argentina. Este lodge nosotros hace unos tres meses atrás nos presentamos dentro de lo que es las Great Wine Capitals en la división de restaurant, nos presentamos como producto, restaurant dentro de bodega. Esto se hizo una premiación en el cual ganamos el oro dentro de lo que es Mendoza, compitiendo con todos pares y amigos, gente nuestra, y lo que obviamente después hicimos fue todos los oros a nivel mundial, competir en Francia, donde fue la sede este año, en Bordeaux, y donde ahí obtuvimos la categoría oro mundial, con lo cual el espacio en el cual yo hoy vengo en representación, tengo un equipo gigantesco atrás, hay un montón de gente trabajando, que hoy están en este momento, seguramente el restaurante debe estar con actividad y debe estar atendiendo a gente, a huéspedes, amigos, el oro a nivel mundial, con lo cual hoy quedó como mejor restaurante de bodega del mundo. Es un gran privilegio. Gracias. Gracias. Es un privilegio y es un honor gigantesco y una gran responsabilidad poder comunicar, poder comunicar no solo el espacio en el cual estamos representando, con el cual vengo a hablar hoy acá, sino que es algo muchísimo más grande, que es Luján de Cuyo como región, como es Mendoza y como es la Argentina. Tenemos un video en el cual hemos hecho un mini resumen para que tengan noción dónde está. Es un lugar que está, como les dije, a 35 minutos de la ciudad, en un lugar que está entre medio de viñedos, son aproximadamente 45 hectáreas, la gran mayoría en un 80% plantado, con diferentes uvas como Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Merlot, hay varias uvas. Nuestros productos más fuertes en gran parte son la línea de espumosos, en el cual tenemos marcas que denominan Casa Boer y Rossell Boer, y justamente eso es lo que estamos comunicando. Podemos ver el video para que sepan más o menos de qué estamos hablando y con eso seguimos. En Rossell Boer Lodge diseñamos propuestas en base a la materia prima, el cuidado de los insumos y la estacionalidad de los mismos. Estamos en contacto permanente con diferentes productores de la zona, que sean de acá de Mendoza o a lo largo de todo el país, y obteniendo productos e insumos de primer nivel y aplicándolos en todos nuestros meses. Realizamos todos los procesos de manera artesanal, los panificados, las pastas, las pastas, las pastas, y el panificado en nuestro menú, acá en Rossell Boer. Y junto con eso transmitimos un poco la idea de la cocina regional, autóctona, típica argentina. En cuanto a las técnicas de nuestro menú, tenemos una base principalmente en fuegos. Estos fuegos se reflejan por ahí en técnicas de parrilla, de horno de barro, a la cruz. Y junto con eso, por ahí mezclamos con técnicas un poquito más avanzadas, más modernas, y eso hacemos pensando 100% en agasajar a nuestros comensales. Inspirados en el contexto natural que nos rodea, hemos desarrollado nuestra propia huerta orgánica con diferentes tipos de productos. Nos abastecemos de diferentes materias primas para nuestros menús y con ello disminuimos el impacto ambiental en la producción y en el traslado de los mismos. En cada propuesta que ofrecemos de no turismo, buscamos transmitir la excelencia y la trayectoria de Rossell Boer. ¡Gracias! 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 Están absolutamente todos invitados. Esperemos que puedan conocer el lugar. Es un hermoso lugar. La verdad que tiene mucha similitud con esta región. Es muy bonito. Y bueno, justamente lo que nosotros tratamos hoy de promocionar, no solo en el Lodge, sino que a nivel Mendoza y a nivel enoturismo, es transmitir experiencias. Hoy todo lo que es la parte de extranjeros, nosotros, Mendoza, si sabrán, estamos conectados con varias empresas de aéreas, tanto Latam como Gol, como Copa. Tenemos vuelos, obviamente, a San Pablo, tenemos a Panamá, a Lima. ¡Gracias! Esto hace que tengamos un afluente de público muy grande. En mayoría, obviamente, que es brasilero en la actualidad. Vienen, obviamente, gente de Chile también, de Paraguay, de Perú, de Uruguay. Bueno, es muy diverso. A lo que voy es que el promedio hoy aproximadamente son de cuatro noches en estancia de Mendoza. Esto lo que hace es tener la posibilidad de nosotros, con colegas y amigos, de poder ofrecer muchísimas de estas experiencias. Las experiencias enoturísticas, como le podemos llamar, abarcan una gran posibilidad y un gran abanico. Mendoza tiene muchísimo respecto a Rafting, a Cabalgata, está la Concagua. Todo esto siempre está relacionado al vino. Lo que nosotros tratamos de buscar es que el extranjero, con la calidez que nos caracteriza al latinoamericano, es brindarle esa cercanía y poder realmente brindarle una experiencia de confort, de contención. Y eso hace al distintivo. Esto que denominamos experiencia, la gente no solo viene a buscar un rico vino, una rica comida, sino lo que está buscando es toda esa tensión por detrás. Yo creo que nosotros, hablo por la TAM en general, tenemos por ahí esa cercanía, esa calidez, y eso que es de manera natural para nosotros, en el extranjero llama mucho la atención. Estos espacios, obviamente, que el pilar fundamental son las carnes. Nosotros manejamos mucho lo que es el tema de carnes, los costillares, el chivito. El chivito, por ejemplo, hubo una imagen en un momento, no sé si notaron, de una pequeña croqueta. Es una croqueta de chivo, una croqueta en la cual los chivos, en esta época o hace unos meses atrás, suben la montaña, en la zona sur de Mendoza, es la transhumancia, que lo que hacen es, tiene un aspecto cultural muy importante. Hay familias que trasladan a los chivos hacia arriba, hacia las aguas de vertiente, de deshielo, y los pastos nuevos, los pastizales nuevos, para poder engordar. Y obviamente todo ese engorde de esos animales, hacen que después puedan bajar en enero o en febrero, para transformarse en esos 4 centímetros de croqueta, que es una preciosura, y que está dentro de nuestro menú. Obviamente que hay también para veganos, tenemos huerta para todos, por las dudas, por las dudas. La carne está en nuestro ADN, es imposible. Les cuento una experiencia, cuando hacemos obviamente unas noches de fogón, o unas noches en el cual promovemos menú argentino o mendocino, y muchas veces, lo vimos en carne propia, vienen restricciones alimenticias, y en gran parte vegetarianos y veganos, y en el cual realmente es casi imposible hacer un menú argentino sin que haya carne, evitando la carne. Tenemos las empanadas, tenemos las mollejas, tenemos los chorizos, las morcillas, los cortes de carne, y realmente es complicado. A raíz de eso hemos desarrollado un gran espacio que es todo un tema de huerta. Las huertas orgánicas, tenemos obviamente diferentes cultivos de huerta que hacen que podamos abastecernos en el menú. Acá hay varios videos atrás que representan lo que es Mendoza, la pesca es uno de ellos. Es muy diverso. Lo que sí es importante, para ir sobre el tema de lo que siempre hablamos, es que sea eno gastro turístico. O sea, siempre las experiencias y los momentos están compartidos y se le dedican un tiempo muy importante a las charlas, al escuchar de dónde proviene la gente, al compartir, obviamente, que el vino une, el vino comparte, y es justamente lo que nosotros pregonamos y queremos que se haga. Junto con eso, abrimos un poco el abanico. Nosotros, Mendoza hoy es el segundo destino en la Argentina por detrás de Buenos Aires, en receptivo de turistas. Esto, como dije hace un segundito, es una responsabilidad gigante, la gente que nos viene a visitar, y muchas veces nos pasa que visitan Mendoza sin conocer el resto del país. O sea, Argentina tiene muchísimos rincones, la Patagonia es un lugar muy fuerte, las Cataratas es un lugar muy fuerte, Salta en el norte es un lugar muy fuerte de turismo, pero nosotros tenemos la responsabilidad como Mendoza, en gran parte, de darles a conocer un menú, un abanico de posibilidades de la Argentina. Por ahí son, como les dije, 3 o 4 días, corto en estadía, pero en ese tiempo tenemos que tratar de lograr cautivar a la gente, mostrar cuál es la esencia de la Argentina, del sudamericano, de los fuegos, de la comida, de la bebida. Nosotros dentro de las experiencias, tenemos diferentes tipos de menú, nosotros manejamos menú de maridaje, es muy común encontrar hoy en Mendoza opciones en casi la gran mayoría de bodegas, las alternativas en cuanto a menú maridaje son muchísimas e infinitas. Esto por ahí hace unos años no sucedía, era completamente al revés, en Mendoza uno llegaba y visitaba bodegas, y la bodega era, o el restaurante de la bodega, un lugar como apartado, escondido, era prácticamente para un comercio, para mercado interno, para una actividad propia de bodega. Hoy eso se ha invertido 100% y prácticamente todas las bodegas ofrecen una posibilidad de visita con diferentes experiencias, desde museos sensoriales, desde experiencias de degustaciones en diferentes locaciones dentro de la bodega, y eso hace a esto que estamos hablando de una experiencia. Ya no vendemos un almuerzo, ya no vendemos una degustación, sino lo que queremos es que sea realmente una experiencia. Los horarios lo vivimos en los espacios, nosotros ahora hace un ratito estuvimos invitados acá, muy cerquita, en Apalta, en un restaurante donde tenemos gente amiga, que compartimos amigos en Mendoza también, y justamente lo que uno hace cuando llega a esos lugares es se entrega al lugar, vive una experiencia, quiere quedarse, se relaja, y justamente eso es lo que hace a la diferencia, o sea, deja de ser una comida rica o un vino rico, a terminar transformándose en un espacio, un entorno, y que las relaciones en las cuales hemos compartido una mesa sean obviamente sobresalientes, que realmente sea algo distintivo. Nosotros nos encanta que nos pase eso, tenemos atrás una gran provincia para dar a conocer. Como les decía, dentro de nuestras alternativas, propiamente en Russell Water Lodge, lo que hacemos son menú de maridajes, o menú de maridajes hay diferentes opciones, es muy común los productos espumosos, hay una línea de espumosos en la cual van a poder en algún momento degustar, y es pasos que van cambiando, a medida que va cambiando el mercado, a medida que van cambiando los insumos, hacemos un menú que se va adecuando a los productos de los espumosos. Otro es con toda la línea de vinos, vinos blancos y vinos tintos, y lo que nosotros hacemos como distintivo para transformar esta experiencia es que una vez que recibimos a nuestro comensal, a nuestro huésped, es que pueda vivir la gastronomía en diferentes situaciones. Entonces, parte de esos 3, 4 días que yo les digo de promedio que tienen en Mendoza o dentro de nuestro lugar, en nuestro espacio, nosotros lo que hacemos es, si han más o menos visto el video, después cualquier cosa lo repetimos, es haber consumido una empanada, una picadita dentro de una cava subterránea donde tenemos vinos especiales, entonces la gente tiene un momento íntimo y como de bodega e interno, después va al restaurante donde tiene unos ventanales gigantescos como a la precordillera, que es hermoso, después hacemos degustaciones entre medio de los parrales, hay un sector de parrales donde hay una parrilla, entonces una de sus noches consume parrilla, consume fuegos, promovemos que esa experiencia se transforme en participativa, yo tengo gente y lo que más me gusta que nuestros huéspedes y que terminan siendo familia, se interesen por cómo se transforma o cómo se elabora un pan de masa madre, nos consultan qué es la masa madre, cómo es, y automáticamente nuestra respuesta, la de todo mi equipo es, ¿te gustaría saberlo? ¿querés conocer? ¿querés la receta? ¿querés probarlo? y bueno, más de una vez entran los huéspedes a la cocina, en un rincón especial y se amasan los panes, entonces todo eso por ahí para algunos resultará sencillo, simple o común, pero una persona que viene de lejos y que amasa un pan en el fin del mundo, rodeado de viñedos, tomándose un vino, es algo que se lo va a olvidar, no se lo va a olvidar nunca más, es una experiencia para toda la vida, hacia eso es donde nosotros vamos y ese es nuestro fin, tratar de que la gente se enamore del espacio, se enamore del entorno y que genere una experiencia para toda la vida, parece fácil, acá tengo, como les dije, no quiero dejar de volver a mencionar para que quede registrado, lo estás tomando, que tengo un montón de gente que está trabajando atrás, porque obviamente esto es una cadena, es muy fácil venir y yo charlar 15, 20 minutos con ustedes y tratar de contar un premio, etcétera, pero hay un sacrificio muy grande, la gastronomía requiere mucho sacrificio, dentro de esos sacrificios es imposible dejar de mencionar los productores, o sea, los productores, por lo general pequeños, hacen la diferencia también dentro de una carta o dentro de un producto que son pequeñas familias, pequeños emprendedores, cuando hablamos pequeño, realmente es pequeño, gente que lo hace en casas o en lugares precarios, bastante chicos y que desarrollan vegetales, que desarrollan conservas, que desarrollan diferentes tipos de productos que nosotros gastronómicos los utilizamos para obviamente enriquecer esos productores, generar las economías regionales y pequeñas y a nosotros como gastronómicos poder seguir fomentando y que eso sea una rueda y que obviamente sigan creciendo, porque obviamente requieren de nuestra mano y de nuestro apoyo para incorporar esos productos y que puedan aplicarse en el mercado, obviamente cuando hablamos de mercado, hablamos de mercado específico gastronómico y no mayorista, por ende que es mucho más difícil. Nosotros dentro de lo que es Mendoza, las experiencias que nosotros brindamos o que tratamos de hacer es que esas horas que nosotros destinamos estén involucrados todos los aspectos, cuando hablamos de todos los aspectos siempre está relacionado las experiencias ociosas, hay muchas actividades que nosotros ahí lo estábamos viendo que es, no sé, las cabalgatas, que son las salidas de pesca, que son el rafting y todo, absolutamente todo, termina un círculo en la gastronomía y la bebida. Esos espacios, como vuelvo a repetir, nosotros tratamos de que no sean pretenciosos, de que no sean demasiado forzados, sino lo que tratamos es que vivan en la naturaleza, que se contacten y que lleguen, obviamente, que podemos tocarle esa fibra para que entiendan y que puedan degustar una comida o una bebida de nuestros vinos en un entorno especial. Vamos, no sé cuántos minutos vamos, no quiero aburrir que por ahí me dio. Abrimos un poco el juego. Tenemos la posibilidad de que alguno también pregunte algo que está bueno para que no sea un poco aburrido, mi tono de voz por ahí duerme, así que no soy bueno contando chistes, así que no va a ser el caso. Pero, bueno, sigo hablando yo, no importa, no hay problema. Sandra me ayuda. Yo tengo una buena tarde, Lucas, muchas gracias. Cuando hablabas de los pequeños productores, yo pienso que uno de los retos es la calidad, cómo incorporarlos en la cadena de valor. ¿Cuál es vuestra experiencia? Porque a lo mejor el producto es muy bueno, pero no es lo que buscáis o no hay cantidad suficiente o cómo ayudáis a que se organizen y que mejoren su calidad. gracias. Bueno, en realidad es complejo, es largo, tenemos mucha gente que trabaja con nosotros, cuando hablo con nosotros, hablo, me pongo como vocero de gastronómicos de Mendoza, ¿no? Hay muchísimos productores pequeños que hacen desarrollos de productos y que nunca, que van encontrando mercado, ¿no? O sea, que por ahí la calidad no es la mejor, que el producto por ahí no es el más adecuado para nuestro segmento, entonces nosotros tenemos un grupo grande de chefs que lo que hacemos es tratar de guiar, orientar e ir ajustando esos productos. La verdad que dentro de las economías de Mendoza a nivel macro, toda la parte de agrícola es muy fuerte, Mendoza desarrolla una gran cantidad de productos de tierra, es muy fuerte en muchísimos aspectos, en los ajos, en las papas, en los tubérculos, en cereales, en frutas de carozo, en frutas disecadas, realmente la provincia es muy fuerte en elaboración de productos y dentro de todos esos productos es justamente donde nosotros podemos ir adaptando y podemos ir acomodando esos perfiles para que sean más redituales y más óptimos para nosotros, ¿no? Eso es un poquito lo que nosotros hacemos. Se han dado casos experimentales porque también dentro de nuestros viajes y nuestro conocimiento y nuestro intercambio con otra gente lo que hacemos es por ahí traer semillas, traer otro tipo de cosas y adaptarlos y que sean criollos o adaptados en estas zonas y por ahí terminan siendo productos en algunos casos superior a los de su origen, ¿no? Hay varios casos de hierbas o de vegetales que se adaptan mejor al clima mendocino y que terminan siendo por ahí menos fibrosos o menos acuosos que otros productos de origen y que terminan siendo un gran producto en el cual dentro de estos productores pequeños que hemos desarrollado terminan siendo proveedores desde Mendoza a restaurantes o a locales de Buenos Aires en capital. Entonces, eso es bárbaro y es un ida y vuelta permanente porque a nosotros nos ayudan como productores como contenido de recetas y obviamente nosotros nos sentimos muy bien de poder ayudar de poder hacer una devolución a estos pequeños productores y abrirles puertas a pares nuestros por ahí en un mercado como es Buenos Aires que obviamente es muchísimo más grande que el de Mendoza. Ese es el caso. La gente que recién allá los clientes la gente que viene fuera de Argentina ¿se ve alguna tendencia o algo de interés o que ellos pidan vinos orgánicos espumantes orgánicos o incluso no sé parte de la alimentación que sean productos orgánicos? Sí, la verdad que sí. Parte de esta tendencia también a nivel global sobre la sustentabilidad y las buenas prácticas y lo del triple impacto y Empresa B hay muchísimo lineamiento sobre esto con respecto a Mendoza es bastante pionera con respecto a la Argentina yo creo que también debido al turismo y debido a este empuje y los procesos orgánicos cada vez son más hay muchísimos viñedos certificados orgánicos hay líneas de vinos certificados orgánicos el extranjero lo pide el mercado se amplía cada vez hay más desarrollos y más lanzamientos para nosotros es bárbaro cuando trabajamos con lineamientos orgánicos desde la planta desde la vida y las plantaciones se traspasa la parte de la huerta entonces poder tener una huerta orgánica y que obviamente esta gente comensales vengan se sienten y podemos ir caminando a la huerta cuando yo estoy con gente en un almuerzo y le digo bueno vamos a la huerta caminamos a la huerta cosechamos desde la planta y lo enjuagan le pasa a veces que no y se lo comen vuelvo a repetir por ahí para nosotros yo que todos los días lo hago hay veces que siento que es como ridículo digo esto y la gente selfie, foto, manda claro por ahí estamos hablando con gente que puede venir de una ciudad recontra como política de pleno asfalto edificio, cemento y nosotros tenemos un lugar como estos alrededores donde tenemos este clima Mendoza tiene un sol increíble tiene por debajo alrededor de 200 mililitros de precipitaciones acá hoy hablaban de 350 estamos hoy a la mañana creo que no sé si estaba mal depende del clima no sé quién nos decía eso hace que tenga un clima increíble siempre sol no existen los paraguas no saben lo que es un piloto siempre hay que hacer trámites cuando llueve porque la gente no entiende nada cuando llueve y esto hace que obviamente sea muy agradable el clima dentro de para cerrar un poco lo de lo orgánico estas huertas orgánicas tienen eso y eso es parte de esta experiencia entonces hoy nuestro fuerte en Mendoza para enamorar y para saber es justamente saber aprovechar la parte orgánica saber aprovechar la huerta saber aprovechar la calidez humana el contenido de esa gente y poder realmente mostrarlo antes lo hablo ahora por ahí desde adentro desde chef o de cocinero las cocinas estaban mal vistas estaban como también relegadas estaban escondidas y hoy cada vez más tenemos más protagonismo se sale se abren las puertas las cocinas están a la vista los cocineros las cocineras que se muestren amasando cocinando y todo está bien me parece buenísimo porque eso acerca justamente al comensal y es parte de lo que va a ser vuelvo a repetir y creo que con esto es lo que nos tenemos que quedar la diferencia hay mucha gente con otros hábitos con otras culturas con otras costumbres y que simplemente por el hecho de en vez de darle la mano darle un beso ya empieza a cambiar todo entonces yo recibo gente donde hacemos cooking class y obviamente muchas veces extranjeros muchas veces americanos muchas veces europeos incluso asiáticos y obviamente yo los recibo y a veces me dicen veo que saludan desde lejos cuando están entrando en turismo con la mano yo lo primero que hago es el abrazo y le doy un beso ¿cómo le voy a dar la mano? si nosotros damos un beso ¿por qué le voy a dar la mano? bueno no iremos muy fino porque hay cosas que por ahí no se malinterpretan se siente por ahí medio mal incómodo pero es nuestra esencia no podemos renegar de lo que somos por lo menos yo no soy así y comunico eso y mi clase de cocina un espacio es para que la pasen bien para compartir y que la gente se lleve eso o sea yo creo que una empanada un ojo de bife una carne o lo que fuese asado va a terminar siendo el cuarto comentario dentro de la experiencia la experiencia va a ser tuvimos un lugar increíble hermoso y va a ser un todo lo que justamente va a ser la diferencia y va a permanecer en el recuerdo y va a ser la experiencia es algo que nosotros lo vamos a pregonar permanentemente y lo que queremos hacer dentro de esta cercanía nosotros lo que buscamos es que estas personas vuelvan y obviamente sea un destino amplio y positivo y que obviamente abarque más regiones hoy también lo estuvimos hablando con gente acá amiga de Chile en el cual una vez que nosotros hacemos llegar por X motivo a esta zona a una persona de lejos lo que nosotros tenemos que hacer es obviamente mostrarle todo lo que tenemos Chile tiene grandes espacios grandes regiones vitivinícolas grandes oportunidades al igual que Mendoza al igual que la Argentina y lo que nosotros tenemos que tratar es trabajar en conjunto poder hacer grandes experiencias grandes espacios grandes productos y que la gente tome el fin del mundo por así decirlo y nuestra parte de Chile y Argentina como un gran momento en sus vidas eso es un poquito lo que nosotros buscamos preguntita ¿quién estaba? ¿quién estaba? encantado de escucharte y bueno varias veces he estado en Mendoza y bueno como tú bien dices uno se enamora y cada vez dan ganas de seguir estando y yendo porque hay cosas nuevas te quería preguntar un poquito de acuerdo a la experiencia que tuvo que ha hecho Mendoza esto ha sido un proceso de cómo el trabajo también en conjunto que tienen de diferentes bodegas diferentes restaurantes pongo el caso de Alejandro Vigil que es todo un referente por el enemigo y por todo lo que está haciendo también Adriana Zapata y el trabajo en conjunto el que un viñedo pueda generar colaboración con otros y a partir de eso generar una venta ya no de una bodega o de dos bodegas o de un pequeño grupo sino es una en Maipú o es Luján o es toda Mendoza ¿cómo desarrollar eso? creo que nosotros estamos un poquito al debe ¿qué nos recomendarías o experiencias de cómo se logró generar esas desconfianzas cómo esa competitividad entre uno y otro se dejó por un lado y se apostó por Mendoza porque eso es lo que tienen cuando uno llega allá vive eso no ve diferencias sino es todo un conjunto y se genera una cosa muy interesante eso, gracias bueno acá hay una realidad que es que claramente a nivel comercial hubo un gran problema durante varios años en la Argentina con Mendoza puntualmente con el vino que fue por ahí el vino enmarcarlo en algo un poquito más elitista complicado con terminología especial entonces hubo un momento en el cual me parece que perdimos el norte empezamos a complicar un poco las cosas y obviamente que la cerveza y otros principalmente la cerveza ganó mucho más terreno llegó un momento que toda la gente relacionada al vino dijo algo tenemos que hacer porque obviamente el consumo está cambiando la forma de consumir están cambiando entonces algo tenemos que hacer hubo ahí una bofetada nos chocamos contra una pared y empezaron a cambiar un poquito esas tendencias entonces yo creo que a partir de hace un tiempo se empezó a bajar otro tipo de línea y esto es muy también podríamos hacer un gran debate y podríamos estar horas y horas debatiendo pero se bajó la línea en el cual vino hay para todos hay que solamente tratar de encontrar el que es para uno buscarlo te puede gustar no gustar lo podés tomar de una manera o de otra el tema es que consumas vino entonces a partir de ese mensaje y de que el vino une y el que el vino es positivo y que nuestro gran René Favaloro decía que hay que tomar una copa de vino todos los días esto hizo que cambiase la manera de pensar del vino con respecto al mercado entonces justamente a lo que me consultás es se fue alineando un poco todo para que todos pensemos vamos hacia un mismo norte a pesar de que sigue habiendo discrepancias sigue habiendo diferencias falta pulir y ponerse de acuerdo pero se empezó a decir bueno y a partir de ahí si ustedes analizan el mercado de vino en la Argentina incluso estaba cambiado en presentaciones en packaging en formas de tomar apareció lo que antes era una mala palabra que era sodiado o opciones donde se incorporaba soda hielo frío un montón de cosas que antes eran como te miraban como no, ¿qué estás haciendo? y hoy estás tomando vino tomalo como te guste tomalo como quieras lo hago en un marco de paréntesis para que no me maten obviamente porque siempre hay alguno siempre hay algún fundamentalista del vino y obviamente que los hay lo respetamos perfecto pero la idea es que se tome entonces cerrando un poquito eso se alineó todo eso dijeron algo estamos haciendo las cosas mal empecemos a acomodar las cosas debido también a un contexto económico y de la Argentina etcétera ha hecho que el turismo cada vez sea más frecuente ese turismo lo que hace también es elevar la vara y exigir más y exigir en el servicio y exigir en los detalles entonces todos los productores los enólogos todas las áreas de turismo todas las partes gastronómicas nos estamos alineando y hoy gracias a Dios se ve eso se ve que uno llega a Mendoza y tiene un producto que es experiencia de vino experiencia de bodega experiencia gastro turística entonces eso está buenísimo y es algo que empieza a tener fuerza y nosotros manteniendo ese grip y teniendo ese producto consolidado justamente lo que hacemos es que toda la vara de Mendoza se eleve y es algo que gracias a esto estoy recontraorgulloso de que eso haya pasado y bueno hay que seguir trabajando hay que seguir por la misma línea pero realmente hoy llega Mendoza 1 y tiene un montón de posibilidades para poder experimentar muy diversas muy amplias de diferentes opciones obviamente que tenemos grandes maestros y comunicadores del vino como Alejandro y como tantos otros y justamente lo que nosotros tratamos de lograr es que eso se consolide que tenga un sustento que sea muy fuerte que sea compacto y que obviamente vuelvo a repetir y cansarlo que van a soñar con la palabra experiencia y momentos pero queremos lograr eso o sea queremos que realmente sea de esa manera que quería todo lo que vos dijiste sumar algo y eso es experiencia totalmente propia de haber trabajado en bodegas y con el sector es que el municipio tiene muchísimo que ver y hubieron varios años casi tres seguidos no sé si se sigue haciendo alguien me va a corregir que desde el municipio en la época baja normalmente era mayo y junio se armaban circuitos para que toda la gente que trabajaba en bodega conociera las otras bodegas y lo armamos entre nosotros entonces es a ver escúchame tenés que salir vos sos un guía que estás en bodega y no conocés al vecino es imposible que no lo conozcas tenés que salir entonces nos armábamos y era todos los miércoles visitábamos dos bodegas y la última hacíamos una vaquita comprábamos unas empanadas para tampoco poner en gasto a la bodega ni al sector y entre todos conocimos muchísimo y así después otro municipio y así después otro y era esperemos a mayo salgamos a conocer ¿por qué? porque si no llegaba el fin de semana y estabas cansado y decías tengo que dedicarle encima el sábado y el domingo a conocer bodega y te la pasabas hasta las 6 de la tarde en la bodega y no querías más entonces si no salís y conocés y eso lo que generó fue que llegaba el turista y decías ¿qué vas a hacer después? ay no sé ¿qué me recomendás? mirá una lista todo chat acá esto lo otro no podés ver esto no pero ¿viste tal vino? ¿qué te gustó? bueno ahora anda a ver aquel visitalo ya y te hacían la reserva ahí pero porque lo conoces entonces sí o sí se tienen que conocer sí o sí es la base y de ahí es trachar los lazos gracias por el aporte realmente eso lo que está comentando creo que es clave y lo doy también haciendo una experiencia propia de nosotros que es justamente conocer nuestros productos conocer el producto para como justamente nosotros poder vender estas experiencias nuestro personal las debe vivir entonces no quiero dejar pasar eso que justamente lo que vos estás diciendo que es clave que lo hacemos entre otras bodegas y tenemos esa relación pasándonos reservas contactos sugerencias haciendo actividades en conjunto exposiciones pop ups reuniones de chef reuniones de productores viajes a diferentes zonas de productores todo eso se fomenta y a nivel interno es clave o por lo menos yo trato de hacerlo permanentemente que nuestro personal nuestro equipo haga la misma vivencia que va a ser el huésped o la persona que nos visita entonces debe vivir esa experiencia debe sentirla debe palparla debe conocerla porque obviamente a la hora de la venta y a la hora de transmitir eso claramente no hay duda en esto que una vez habiéndolo vivido poder comunicarlo y poder expresarlo tiene otra sensibilidad entonces eso es bárbaro poder hacerlo y realmente es muy enricosedor para todas las partes ¿estamos bien en tiempo? Muy bien muchísimas gracias queremos agradecer a Julio un aplauso por favor gracias a todos gracias por el tiempo espero no haberlos aburrido espero que se hayan enamorado un poquitito de Mendoza que nos vengan a conocer que nos vengan a visitar la verdad que es una una gran provincia un gran espacio y que esto sea no solo para Mendoza para Argentina sino que también para Chile y para toda la región así que muchísimas gracias por todo gracias Julio gracias por contarnos parte de tu experiencia también relevante para lo que se puede hacer acá vamos a hacer solo un paréntesis importante que tiene que ver con la pérdida de un documento que es el carnet de identidad por eso hacemos este paréntesis en la sesión de la mañana alguien se llevó por equivocación por casualidad Maritza San Martín su carnet de identidad por favor les pedimos si lo pueden revisar pero no sabemos si la persona se va hoy día se regresa a Santiago o a otra ciudad y ella va a quedar sin ese documento tan relevante así que ante eso hicimos este paréntesis ahora ya dicho eso tenemos los talleres correspondientes a los siguientes títulos el taller número uno el enoturismo como motor para el desarrollo local y empoderamiento de las comunidades ese taller para quienes estén inscritos se va a desarrollar en el salón Bichuquén van a estar los alumnos del Instituto Politécnico de Santa Cruz y de la Universidad de Talca también apoyando y guiando donde es y el taller número dos cómo promocionar la cooperación en la creación de rutas del vino es acá así que de acuerdo a sus inscripciones ya pueden trasladarse o bien en un par de minutos ya se inicia este taller acá en este salón el que estamos viendo son las rutas turísticas son las rutas turísticas del vino y vamos vamos a dar algún enfoque en cómo promocionar la creación pero también de ahí vamos a sacar varios otros temas que hemos ido ya conversando vamos la idea es ver de repente algunos casos de éxito respecto a las rutas del vino cómo se puede innovar también de repente en algunas acciones en la ruta temas de financiamiento que siempre falta Lucas para el tema de las rutas aprovecho de presentarme bueno yo soy Jaime Valderrama invitado acá a ayudar en este gran evento soy gerente general de Miguel Torres Chile ya hace 10 años y además soy presidente de la ruta del vino Curicó y invitamos entonces partimos ¿no? para poder ser adelante entonces voy a hacer la introducción de don Pedro Vargas con el que ya estuvimos conversando ayer para interiorizarme en su currículum pero acá lo voy a leer él es director de proyectos internacionales de foro de marcas renombradas españolas licenciado de Derecho de la Universidad de Sevilla máster en Gestión Internacional de Empresas del Instituto Español de Comercio Exterior y SEX máster en Derecho Internacional comparado con de por la Winter Law School de California y graduado en Estudios Políticos Europeos por el Instituto de Estudios Políticos de Hamburgo una persona de peso así que no solo por la barriga sí 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 así que bueno mucha experiencia y invitamos también a Alicia Ortiz que tengo su su currículum acá su CV como ahora todo es digital bueno Alicia Alicia Ortiz ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor con mención en agronegocio durante los últimos 20 años se ha desempeñado en varias áreas de la industria del turismo en distintos cargos tanto en la administración pública como consultora especializada en el sector y desde enero del 2018 muy importante es gerente de Enoturismo Chile donde nosotros también como Ruta Termino Curicó somos parte de esto así que ellos son nuestros invitados cada uno va a exponer va a hablar un poco tienen presentación 15 minutos pero la idea es que lo hagamos un poco más interactivo y conversemos resolvamos dudas realmente incluso aquí salen ideas para ayudar a innovar a las rutas del vino así que lo vamos a hacer un poquito más interactivo y parte Pedro entonces no sé si está la presentación la tendrán me la cargáis por favor mientras me la van cargando bueno muchas gracias por la presentación se escucha bien o no escuchan todos bien si quieres me puedo levantar si queréis muchas gracias a los que habéis quedado a aguantarme prometo que yo voy a intentar cumplir el tiempo y de hecho hasta si puedo voy a ser más breve bueno mi idea ahora voy a empezar creo que es lo que lo voy a enfocar porque creo que lo más importante cuando hablamos de crear rutas turísticas es que estamos hablando de colaboración de cooperación y de crear marcas porque al final cuando hablamos de una ruta de una marca antes en las sesiones de esta mañana se hablaba eso de la importancia del destino el destino no deja de ser una marca al igual que las marcas de las bodegas de los vinos los destinos son marcas entonces voy a empezar hablando un poco de donde vengo del foro de marcas renombradas españolas porque es una institución que tiene bastante que ver con esto de lo que vamos a hablar lo voy a ir aterrizando hacia un proyecto concreto relacionado con el turismo y para luego ver algunos casos prácticos de aplicaciones que podría tener cualquier duda que tengáis me interrumpís cuando queráis porque la idea como decíamos es que esto sea un poquito interactivo el foro de marcas renombradas españolas es una alianza estratégica entre administraciones y empresas las marcas líderes españolas a ver cómo cambia esto las principales marcas de España en distintos sectores tanto del vino como de otros sectores el Real Madrid o el Barcelona el Banco Santander Telefónica etcétera que se unen a las administraciones públicas al Ministerio de Asuntos Exteriores a Industria Turismo Comercio etcétera para generar sinergia entre sí mismas para colaborar para crear una mejor y más fuerte imagen país y potenciar la internacionalización de la empresa española y de sus marcas entonces en esa línea de proyecto en esa importancia de colaborar entre los líderes entre los mejores pues vamos desarrollando distintos proyectos queremos crear imagen país desde el punto de vista económico y comercial pero no solo eso sino que también nos queremos apoyar en la excelencia de las personas de los españoles por el mundo entonces reconocemos también los embajadores honorarios de la marca España gente como Rafael Nadal Pau Gasol Pedro Almodóvar etcétera que también son otro elemento que va prestigiando España por el mundo y no solo están los propios españoles sino que también hay mucha gente en otros países de otras nacionalidades que quieren a nuestro país que hablan bien de nuestro país y contribuyen a crear una buena imagen de nuestro país entonces por eso hemos reconocido en distintas ciudades del mundo aquellos amigos de la marca España pues desde Japón hasta México y espero que pronto lo podamos hacer también en Chile que sé que tenemos buenos grandes amigos todo esto te da una imagen de una estructura al final de mucha alianza de muchas posibilidades desde bancos a equipos de fútbol a personalidades a administraciones públicas que se pueden unir e ir generando sinergias para promocionar España a la imagen de España pero vamos a llevarlo a algo más concreto vamos a hablar de enoturismo tenemos un proyecto que nace además de la mano de la Organización Mundial de Turismo porque lo importante es abrirse mente y ver quiénes pueden ser tu aliado quién te puede ayudar pues nos sentamos hace ya algunos años con la Organización Mundial de Turismo y vimos que había una posibilidad de trabajar conjuntamente sobre algo muy concreto potenciar el enoturismo español hicimos una alianza con quiénes hemos hablado de la importancia de colaborar pero se ha hablado también de la excelencia se ha hablado de profesionalizar el sector de lo importante de contar con buenos profesionales se ha hablado de autenticidad etcétera bueno podemos contar con las mejores bodegas las más profesionalizadas las que lo mejor lo hacen las que cuentan ya con un sabor fair a la hora del enoturismo y las hemos aliado y a eso le hemos añadido otro grupo de empresas que ahora pondremos ejemplos concretos que no son vinos pero que también tienen mucho que decir y pueden aportar cada uno desde un punto de vista diferente no hemos limitado a una sola zona no tampoco yo creo que también hay otro mito que hay que romper o sea al turista le da igual las divisiones administrativas le dan igual las denominaciones de origen cuando un turista en España tenemos denominaciones de origen para aburrir si te vas a la zona de Valladolid Rueda Toro creo que hay cinco denominaciones de origen cuando tú desde Valladolid vas en 20 minutos te puedes recorrer a la gente no quiere que le agrupen las cosas por denominaciones de origen o por cosas así ellos quieren que le digan dónde están los sitios donde se lo pueden pasar bien qué es lo que tienen que hacer qué es lo que tienen que disfrutar hay que también abrirse y olvidarnos de cosas que a veces le damos importancia a nosotros en casa aquí dividir en valles dividir en cosas alguien que se ha cruzado el mundo para venir hasta Chile le da igual si hay un valle a una hora no es que la ruta es de este valle bueno yo quiero ver las mejores bodegas independientemente del valle en el que estén como si tengo que ir luego a Mendoza si ya vengo desde Beteto a saber dónde entonces bueno lo que quisimos hacer con esto es decir oye España tiene muchísimo potencial que no estamos aprovechando tenemos capacidad para poder ser referente lo que tenemos eso que proveer de experiencia única a través de la unión de los mejores para posicionarnos en el mundo y siempre siguiendo los valores de la Organización Mundial de Turismo de Sostenibilidad de Estación de Alicción y Territorialidad entonces bueno hemos diseñado una oferta tal 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 pero al final a lo que quiero llegar y con mi compromiso de ser breve para que luego podamos discutir es que cuando queremos crear si nos ponemos partiendo de la bodega como centro porque al final estamos hablando de no turismo si no hay bodega viña pues será turismo pero no será no turismo tenemos que ver a la hora de construir qué es lo que tenemos alrededor y tenemos que abrirnos de mente y ser muy abiertos a lo que tenemos alrededor pues para empezar otras bodegas lo habéis hablado antes aquí perfectamente la bodega de enfrente no es tu enemigo la bodega de enfrente es tu primer aliado una vez que vienen a mi bodega para empezar ya no van a venir otra vez a la mía ya querrán ver otra pues tú tienes la capacidad de prescribir y tienes que conocer y aliarte con el resto de bodegas y además con las mejores porque si no tú corres el riesgo de que luego vayan a donde ellos quieran y vayan a una bodega que no lo hace bien y a lo mejor esa experiencia excelente que tú le has dado a tu cliente luego van a otra y te lo arruinan por eso es la importancia de también que otra pregunta que yo creo que interesante que luego sacamos todo el mundo tiene que poder participar en la ruta vuelo a de este sí para mí sí pero no o sea sí pero tienes que cumplir una serie de requisitos o sea lo que no puede ser a veces como ocurre en España es una expresión que es la del café para todos todo el mundo está en la lista de la ruta llega el turista ¿a qué bodega voy? bueno aquí tiene usted una lista vale ahora voy y está cerrada o no me atienden en inglés o los sábados por la tarde no tal o me tratan no perdona hay que cumplir unos requisitos de profesionalización como hemos estado hablando antes bueno pues los primeros son las bodegas luego nos podemos extender sobre eso y lo siguiente pues los recursos turísticos de la zona la gente leno turista tiene la costumbre de hacer más cosas que visitar bodegas también come duerme esas cosas esas necesidades humanas que tenemos les gusta ir de tienda hacen muchísimas cosas pues tenemos que tener relación con ellos y son nuestros aliados también tenemos que trabajar con ellos construir con ellos hablamos de problemas de financiación nos pueden ayudar también a financiar es que hay muchas cosas que podemos hacer con el resto de partners que tenemos al lado y bueno estos son dos de los primeros que son además bastante evidentes ¿no? el resto de bodegas el resto de recursos los organismos públicos ¿qué relación tenemos con ellos? aparte de criticarnos mutuamente que suele pasar habitualmente de la administración no hace nada pues el otro la empresa no apoya lo suficiente hay que generar una buena relación y ver cómo se puede apoyar los organismos públicos muchas veces gastan un montón de recursos en acciones que no se aprovechan porque no va detrás la empresa la empresa se gasta en promoción en un sitio sin tener en cuenta que a lo mejor allí tenía una oficina de turismo o una oficina comercial pública que le podía haber ayudado muchas cosas se pueden construir de forma conjunta otro el otro es muy amplio y os puedo poner un montón de ejemplos pero sin más lejos le comentaba Jaime nosotros hemos desarrollado ahora un barómetro del enoturismo para conseguir dotar a nuestras bodegas y distintos agentes de las instituciones etcétera de mayor inteligencia de mercado inteligencia competitiva pues nos lo está financiando un banco que nos lo pone no financió sino que nos pone directamente el dinero y hace el estudio porque es un banco que está muy cercano a las bodegas quiere ser percibido como que está cerca de sus clientes que son empresas del mundo rural para ellos una forma de posicionamiento de marca les dotan de inteligencia de mercado a sus clientes que son las bodegas las bodegas les va mejor crecen y se mantienen fieles al banco bueno por lo mejor no lo habrías pensado resulta que ese banco se te está liando contigo a la hora de hablamos de inteligencia de mercado ¿cuánto hablamos? ¿cuánto conoces? de conocer al cliente ¿cuál es nuestra relación con las agencias de viajes con los tour operadores etcétera que son los que nos están mandando al cliente y es quienes mejor lo conocen? muchas veces no hay de verdad un diálogo entre las bodegas los destinos y las propias agencias especialmente las emisoras para conocer bien y ver qué cosas se pueden hacer pues pensar tenemos que pensar en todos esos otros agentes que pueden colaborar con nosotros en distintos aspectos y las aplicaciones prácticas son estas primero crear productos estamos hablando de crear las propias rutas pero las rutas son eso son un producto las rutas lo que no pueden ser es un catálogo desde mi punto de vista lo que no podemos hacer simplemente es un sitio que tú recoges la oficina de turismo donde viene una numeración de recursos sino que tú tienes que haber generado productos en los que tengan un sentido una de las cosas en las que tiene cuando hablabais conocen las bodegas entre sí es que tienes que conocer a tu cliente de dónde viene y a dónde va si tu cliente ha estado por la mañana en una bodega y por la tarde viene la tuya no le vuelvas a contar lo mismo que le han contado en la bodega anterior y al día siguiente irás a otra y como no conozcas por dónde ha pasado tú le vuelvas a contar lo mismo de lo que a lo mejor le contaron al día anterior en otras dos bodegas y estás matándolo al turista o sea no le vuelvas a hablar de la uva Malbec o de cómo es tu sistema de producción no le vuelvas a enseñar el mismo tipo de barrica o de máquinas que ya le han enseñado en la otra bodega por eso es importante que se estén creando realmente productos no catálogos que la gente que los quiere haya una relación sepa de dónde viene a dónde va se le pueda luego dirigir si ya ha comido carne en un sitio pues mandarle a otro sitio especializado en otra cosa que haya realmente una relación cuando se hace la promoción pues la promoción es que te puede asociar además con otro montón a la hora de hacer promoción con otro montón de agentes nosotros por ejemplo hace poco organizamos con Tour España que es el ente de promoción turística española querían organizar un viaje de prensa habían pensado en organizarlo con una región de España nosotros dijimos oye ya que vas a gastar el dinero en mandar a gente hasta aquí no lo organizes solo con esta región vamos a hablar con otras regiones vamos a ver qué recursos podemos ir sacando vamos a hablar con otras asociaciones había otra asociación que es la de Ciudad de Aves el Aves el tren de alta velocidad español y al final hicimos un grue hablamos con paradores nacionales al final acabamos juntando varias asociaciones de forma que Tour España pagó billetes de avión nosotros proveímos de experiencia en distintas regiones de España que por lo general no se suelen hacer cruzadas Ciudad de Aves puso los desplazamientos y paradores nacionales puso los alojamientos al final un viaje que iba a ser de 4 o 5 días financiado íntegramente por un ente público pero que se iba a quedar en un pequeño reportaje al final acabó siendo una especial sobre España que va a salir en verano de al final toda la revista dedicada entera a España no ha habido más coste para la administración pública a la bodega le ha costado simplemente dotar de una buena experiencia al visitante otras asociaciones se han aprovechado van a aparecer también y al final ir generando relaciones entre unos y otros para aprovechar mejor los pocos recursos que hay porque al final son limitados y todos tenemos los mismos problemas pues lo mismo inteligencia de mercado oye vamos a hablar unos con otros en España hay unos estudios que son de Acebin cuando nosotros vamos a hacer nuestro barómetro lo primero que pensamos tiene sentido que nosotros saquemos un barómetro a competir con el de Acebin lo que hicimos fue llamar a Acebin oye somos conscientes de que vosotros es conscientes de que vuestro estudio tiene ciertas limitaciones nosotros tampoco venimos a descubrir la pólvora ¿qué os parece si en vez de sacar nosotros un estudio nuevo y competir este que vamos a hacer con Cajamar juntamos vuestros datos con los nuestros y además si podemos sumamos a alguien más estuvieron de acuerdo y dicen oye para que salgáis vosotros con el vuestro y compitamos vamos a unir esfuerzos hemos unido los dos estudios hemos hablado con Turespaña para que nos doten ellos también de información turística y acceso a estadísticas oficiales del Estado y hemos hablado con la Asociación Española de Agencias de Viajes para que ellos nos den el punto de vista de la agencia de viajes y nos den sus datos también pues al final ha juntado cuatro entes diferentes nos ha aumentado costes y tiene un dato de mucha mayor calidad y lo presentaremos el año que viene el primer barómetro eso digo que al final todo es generar sinergia entre uno y otro y está ahorrando recursos y sobre todo gastándolos mejor y esto sería un poco lo que yo venía a presentar luego venía a dar yo me quedaría con algunas reflexiones pues eso que quienes somos bodegueros otros o tal tenéis que pensar cuál es vuestra relación con las otras bodegas pues yo he puesto aquí el ejemplo fíjate no pasa en tantos sitios que los tengo enfrente y no conozco su bodega no sé exactamente lo que hacen nunca hago cosas conjuntamente con ellos participo de forma activa en asociaciones porque una cosa es estoy inscrito porque hay que estar porque está todo el mundo pero otra cosa es de verdad luego participo activamente me preocupo de verdad de generar esa sinergia con los agentes turísticos pues aquí tenemos un ejemplo de agentes turísticos luego de verdad esto intento estar enterado de qué es lo que están organizando se organizan viajes se organizan talleres para formarme y aprovechar los recursos que se están gastando e intentar sumarme y el resto de agentes como decía también pues son los paradores las ciudades todos los países en todas las regiones hay asociaciones hay agencias que están haciendo cosas de las que me puedo aprovechar y luego estoy dispuesto yo a ser generoso también y a compartir mis datos porque claro todo esto está muy bien cuando dices a ver qué hace el otro y yo me sumo pero esto es un viaje de ida y vuelta esto es oye quiero inteligencia de mercado está fenomenal porque además hoy se ha hablado a muchos de que hay que poder medir hay que ser capaces de medir es fundamental pero claro luego si yo mido y me lo quedo para mí me estoy quedando una cosa muy parcial al final o sea es mejor si luego todos somos capaces de sumar esos datos agregarlos y tener una inteligencia compartida para todos porque al final volvemos a lo que estábamos empezando lo importante es posicionar el destino para Chile el rival no es Chile para Chile el rival en todo caso podrá ser Mendoza e incluso puede no llegar a serlo para España el rival no es la comunidad autónoma de al lado ni es la bodega de enfrente yo te estaré compitiendo con Italia estaré compitiendo con Francia incluso más allá hacia un cliente americano igual estoy compitiendo con Sudáfrica o estoy compitiendo con Mendoza entonces con los de al lado yo lo que tengo que hacer es colaborar entonces yo creo que estas son las claves que yo quería dejar ahí a la hora de crear una ruta hay que pensar todo esto ser abiertos de mente e intentar generar todas las sinergias posibles muchas gracias vamos a pasar las preguntas pero primero 14 minutos y medio así que clavado muy bien y vamos a hacer preguntas y después seguimos entonces porque vamos a cambiar un poquito el tema ¿se prendió el micrófono? Pedro te hago una consulta hablabas de esta creación de marca y hemos estado hablando muy en un marco estructural bastante macro o sea bastante amplio siendo partícipe de la hospitalidad del turismo justamente en Mendoza en este caso ¿cómo trabajan o cómo han trabajado el tema de la capacitación del guía que finalmente es el que termina siendo ejecutando o el guía o el enólogo que da la visita ¿cómo hay un coaching? ¿ayudan en algo? eso se encarga cada una de las bodegas individualmente bueno eso ya es una cosa particularmente la verdad es que la parte un poco más de comunicación de todo no llevo tanto te lo tendría que responder más cada bodega concretamente lo que sí que es importante es que exista esa formación realmente ahora está empezando a ponerse de moda en España que hasta hace poco no lo había los máster y cursos de formación enoturística porque no había apenas profesional al final profesional enoturístico se iba haciendo a base principalmente de la práctica tú ya vas a la bodega de no sé cuántos años esto va a estar y de pronto oye que ahora vas a ser responsable de enoturismo luego el que habla bien pues tú los vas a guiar y al final se va a ir formando la gente se ha ido preocupando y lo va a ir formando poco a poco se han ido creando profesionales de verdad del enoturismo pero ya te digo que venían mucho de eso de su experiencia y luego van contratando gente y desde la propia bodega se va transmitiendo esa experiencia día a día ya luego si tienen qué tipo de formación estén o no ya dependerá de cada bodega lo que sí que ahora se está empezando a ver esa necesidad de tener estudios reglados y una formación reglada sobre esto y yo me consta que hay sitios como el Instituto de Empresa o el Basculinario Center que está creando másteres específicos para este tipo de profesionales pero bueno hasta ahora yo creo que principalmente la formación está siendo in-house gracias muy bien ¿alguna otra pregunta? por aquí creo que hay una oye oye yo no sé si tú eres de Mendoza ¿en Mendoza existe alguna carrera? se está empezando a hacer ahora se está viendo la necesidad de eso de profesionalizar y hasta hace 4 o 5 años realmente no había formación reglada sobre eso sino que era más en cada propia casa se iban dando las pautas y ahora sí que se está poniendo de moda y se está empezando es un tema a trabajar bueno nosotros vamos a plantear también algo porque finalmente la persona o el guía te puede te cambia toda la experiencia o sea puede que el vino sea muy rico o malo pero la persona finalmente te cambia toda la experiencia y y algo que yo creo por lo menos en Chile también nosotros ahí tenemos un proyecto de no turismo en Chile y es algo que hay que mejorar definitivamente y alguien decía en la mañana también que en el fondo que haya gente de turismo realmente porque son gente preparada tienen la vocación y lo que ha pasado con la industria con las viñas nosotros es que hay gente que son muy buenas en las viñas y claro y tienen ciertas cualidades y lo hacen muy bien y y y trabajan en la parte turística pero no están especializados entonces nosotros tenemos un desafío de capacitar a esas personas pero también captar gente que venga del turismo que eso es lo que realmente saben así que ¿cómo? no hay que hay que había una pregunta ¿pero dónde está? bueno creo que estoy allí hola buenos días buenas tardes ya mira quería preguntarte sabes que Chile ahora mismo está en una situación compleja esto en España nos hemos encontrado en situación similar con el tema de los atentados también cuando tuvimos crisis económica y sé porque soy española no se habían dado cuenta por el acento que desde desde el foro de marcas renombradas sé que se hicieron cosas para ayudar a resolver esta situación a promover y a promocionar una marca de España hacia afuera y quería que nos lo contaras por si sirve de ayuda para que aquí en Chile pues también remontemos y turismo salga de la situación en la que estamos gracias pues sí efectivamente en todos sitios cuestionaban lo que hemos hecho en España y aquí ahora estáis pasando por una situación complicada pero nada que no haya pasado en otros sitios y que no tenga evidentemente solución nosotros ahora mismo incluso en España pues está la crisis en Cataluña lo estaréis viendo los telediarios problemas en Barcelona etcétera al final lo que tiene es que dar una sensación de unidad y tranquilidad creo yo de no negar que hay problemas porque es lo último que se tiene que hacer ante un caso de crisis de imagen país negar la evidencia pero sí tener una unidad entre también administraciones y empresas intentar remar todo en la misma dirección intentar dar una sensación de tranquilidad y de verdad hacerlo y transmitirlo nosotros trabajarte mucho en relaciones internacionales nosotros hicimos mucho eventos fuera y veis temas como los dos amigos de la marca España pues ir a foros económicos donde tiene a gente que puede transmitir la realidad española pues a transmitir esa idea de unidad y de normalidad y nosotros por ejemplo que tenemos nuestra sede en Madrid ahora en esta época estamos haciendo más eventos que nunca en Barcelona para demostrar que efectivamente a Barcelona se puede ir que no pasa nada que no está que aunque se vean las imágenes en Barcelona se sigue funcionando se sigue trabajando las instituciones funcionan las empresas funcionan y que se puede ir a Barcelona y organizar un gran evento en Barcelona y no pasa absolutamente nada y también que al propio Barcelona es que está ahí oye no nos hemos olvidado de vosotros aquí estamos y las instituciones están con vosotros y la empresa va de la mano de la institución te apoya entonces bueno mi recomendación que dentro de lo posible yo entiendo por ejemplo lo que ha pasado con la cumbre del cambio climático igual era excesivamente grande de gestionarnos en una situación así pero que si sigan haciendo eventos como este se mantenga y se siga trabajando a nivel internacional es importantísimo más preguntas rellenando un poco yo creo que bueno hay que seguir adelante la situación es súper complicada para todos pero también hay un tema de transmitir seguridad y un poco también acomodar los horarios lo que ha pasado un poco en Chile las cosas parten más temprano terminan un poco más temprano a lo mejor acomodar un poquito los programas turísticos un poco a los horarios pero sí transmitir tranquilidad y bueno hay que salir adelante bueno buenas tardes tú hablabas de colaboración entre empresas yo quería saber cómo ustedes lo han hecho para trabajar en colaboración junto a las viñas y también con la comunidad entre pequeñas y grandes empresas pues a ver no es tan difícil como pueda parecer al final todo es dar con la gente al final todas son personas que entiendan que esto es lo lógico o sea al final tú si entras en una mesa con boca a aquellas empresas que crees que deben estar tú identificas a esos agentes que son especiales que tienen además capacidad de estirar al final hay ciertas empresas que son líderes en sus sectores y que tienen capacidad de tirar del resto tú una vez que has sumado al líder al final los demás se van uniendo nosotros pues al final pues hemos arrancado con nueve grupos que serán los más representativos que hay en España González Vía Osborne Torres etcétera pero al final esos son agentes que están muy metidos en la comunidad que tienen una relación muy amplia con todo su entorno y al final cuando esos colaboran pues muy sencillo que luego todo lo demás viene detrás también es gente a la que la administración le escucha le sigue entonces al final eso es conseguir convencer y por lo general los que son líderes y son buenos escuchan y están dispuestos a hacer cosas que entienden que son buenas al final el que está ahí es por algo entonces lo más importante es eso al final pues sentar a los líderes e intentar pues eso que entiendan que esto es algo positivo y que colaboren porque ellos luego tiran del resto de hecho las rutas del vino están compuestas por viñas grandes viñas pequeñas y ahí tiene que haber algo un plan en común y lo otro que sea bien interesante hay cosas sencillas por ejemplo claro si todas las viñas se van a poner a hablar el mismo discurso es como súper aburrido entonces cuando hay una viña grande claro muestra una cosa y en el caso de nosotros también cuando hay viñas pequeñas que muestran otras cosas más cercanas a la gente las cosas más de familia se hace un producto más interesante pero en el caso de nosotros las rutas son las que unen esta empresa grande a empresas chicas ¿de cuál? al pisco nosotros también producimos pisco sí ahí hay harta diversidad claro no y apuntaba una cosa que tienes razón empiezas por algo sencillo o sea no tienes que de primera ya montar de pronto la leche empiezas con pequeñas colaboraciones oye vamos a hacer un acto de promoción y lo vamos a organizar conjunto y cada uno invitamos yéndome a otro sector totalmente diferente yo otro proyecto que lidero es con empresas más del sector de la construcción marcas como Roca Cosentino bueno grandes gigantes también organizamos un montón empezamos con cosas súper sencillas organizar grandes eventos muy chulos en los que se invita a la prescripción y dice oye tú vas a invitar a tus 10 mejores clientes yo a mis 10 mejores clientes tú a tus 10 mejores clientes y hacemos un gran evento y cada uno pues luego va a conocer los clientes del otro y de esta forma al final hemos compartido hemos hecho networking y hemos hecho tal oye pues así montar un evento esto va creciendo y al final va haciendo más cosas y acaban haciendo hasta partenariado entre ellos yendo juntos en misiones comerciales bueno puedes buscar cosas de ese tipo empiezas desde lo pequeño pero al final vas creciendo hola buenas tardes solo un alcance este año hice un diplomado en enoturismo y en enología en el Wayne Institute de la sede de Santiago y me llamó mucho la atención los profesores de Chile y de Argentina con mucha capacidad de síntesis aprendimos mucho el tema tecnológico de la elaboración del vino también el vino en el mundo es impresionante por ejemplo nosotros estamos en una latitud si uno parte de Australia pasa por Nueva Zelandia llega a Chile uno continúa los valles centrales continúa a Mendoza después continúa a Sudáfrica y así dimos la vuelta al mundo creo que fue una experiencia muy buena y no es por pasar no estoy haciendo propaganda sino que por la formación que nos dieron me atrevo a recomendar porque este tema se trató en la mañana sobre ser más técnico en el tema del turismo más profesional estoy siendo totalmente de acuerdo me alegro de que tú hayas tenido una formación sobre este tema porque eso falta formación sobre el tema y faltan profesionales que luego sepan transmitir de hecho eso muchas veces pasa que hay gente jovencita haciendo las de estas que no tiene mucha formación y claro viene alguien que sabe mucho y además hay gente además con muchas ganas de ir a pillar que empieza a hacer preguntas y te ve al guía al hombre que no sabe cómo salir de las preguntas que le están haciendo y es porque eso a veces falta cierta formación perfecto entonces si les parece dejamos hablar a Alicia y después si podemos seguir con preguntas para ambos muy bien muy buenas tardes un gusto por compartir el panel con Jaime y con Pedro la verdad es que nos conocemos si me pasan la presentación Sandra nos pidió que de alguna manera contáramos para los que no nos conocen que no son audiencia nacional qué es enoturismo Chile cuál es la motivación y en qué estamos trabajando para el desarrollo de enoturismo en Chile y básicamente básicamente la principal motivación que da origen a enoturismo Chile tenía que ver con que el país había tenido una historia de apostar por abrir al turismo a las bodegas ya esa historia parte más o menos en el año mil perdón en el año mil novecientos noventa y cinco ya en justamente en este territorio en Colchagua en donde un grupo de viñas conoció la experiencia en Napa en Napa Valley hicieron cuenta de que fantástico esta gente los va a visitar además compran vino en la casa etcétera y por qué nosotros no nos inclinamos un poco a hacer esto y ahí surge la primera ruta del vino de Chile y en coincidencia con otras decisiones también de importantes inversores acá en la zona se abre el museo Colchagua ¿no es cierto? de la fundación Cardún y así fueron ocurriendo hechos importantes pero las asociaciones y las rutas del vino eran organizaciones de viñateros ¿ya? promovieron la visita a las bodegas aquí no había ningún hotel en la zona y de alguna manera por necesidad el territorio necesitó ir desarrollando una oferta que acá no existía Santa Cruz hace veinte o veintitantos años atrás no tenía ningún servicio de los que hoy día hemos conocido ¿no es cierto? de lo que estamos tratando de mostrar a todos ustedes y así el modelo se fue replicando fue existiendo una cooperación natural sin estar escrita en una organización y se fue dando esta sinergia pero en el camino ¿no? y así como ocurrió acá en Colchagua luego se fueron creando ya en los inicios de los dos mil otras asociaciones copiando un poco esta evidencia y terminamos después a las alturas del año 2013 o 2014 con que teníamos un reconocimiento de que esta actividad turística o esta experiencia de visitar bodegas estaba siendo cada vez más importante para Chile y para los territorios vitivinicos y detrás de esto se generó una serie de inversiones y desarrollo de otros actores del territorio y oportunidades por supuesto de mejorar calidad de vida de las personas empleo una serie de índices entonces se reconoce más o menos en este periodo que estamos en un tipo de turismo diferente no el tradicional no el de las zonas más conocidas de Chile o que mayoritariamente se promocionaban hacia afuera hacia los mercados de interés y de alguna manera se hace un corte y se hace un estudio profundo y se obtienen ciertos datos que daban cuenta de la potencia y de todo el espacio de desarrollo que todavía había para ir consolidando y dando oportunidad a otros territorios de ir consolidando y profesionalizando la oferta y ahí nace con el apoyo de Corfo que todo este proceso ha sido en todos estos años apoyado por el Estado a través de Corfo y otras instituciones en un sistema de colaboración público-privada pero de carácter más territorial es decir la ruta del vino Curicó también recibió financiamiento de Corfo Colchagua Maipo en su momento Casa Blanca es decir todos los valles Vitivinícolas de Chile tuvieron este apoyo pero cada uno trabajaba de manera independiente más territorial y de acuerdo a su realidad ¿Cuál fue el punto de inflexión? Que aquí las dos industrias se necesitaban y aquí es un poco lo que se conversó en la mañana ¿no es cierto? Hay que entender que el enoturismo son experiencias ¿no es cierto? Que ojalá la profesionalización aquí es clave y hay que entender que cuando hablamos de experiencia necesitamos a las personas que saben en el fondo y se han especializado en turismo o si no los puedes contratar bueno especialízate profesionalízate entiende que puedes ser un excelente productor de vinos puedes tener unas regias bodegas pero las personas hacen uso de su tiempo libre y quieren aprender y entretenerse ¿ya? y muchas veces nos enfocamos en procesos más tecnológicos más especializados y hay muchas personas que en ese espacio se pierden ¿ya? Entonces en este punto de inflexión nace Neoturismo Chile con el compromiso de articular y fusionar estas dos industrias armar un plan de largo plazo sólido pero juntos y por supuesto que la primera definición es que era un proyecto de largo plazo nadie iba a estar dispuesto a trabajar en algo que durara un par de años y nadie en el fondo iba a invertir su tiempo en algo que no se proyectara en el tiempo y que aportara la imagen de Chile hoy día lo conocimos en la mañana el vino para Chile es un embajador de la marca Chile nos posiciona nos valora es el producto con el que nos reconocen como país también todos los turistas internacionales que se consultan y se entrevistan en el aeropuerto por lo tanto era súper necesario fusionar el trabajo en este foco de largo plazo estuvimos todo un proceso de preparación y el 2008 partimos con una implementación de esta hoja de ruta que fue consensuada nos costó dos años ponernos de acuerdo ya todos sabemos que esto no es fácil no es que nos miremos nos pongamos de acuerdo nos cerremos el ojo y punto no aquí había que ponerse de acuerdo en varias definiciones y una de las primeras definiciones perdón la voy a decir un poco más adelante una de las primeras definiciones era entender qué se entendía por turismo el vino o no turismo algunos era la degustación la cata la especialización no otros solo turismo bueno finalmente ya vamos a llegar a ese slide nos pusimos de acuerdo y dijimos perfecto tenemos que tratar de entender que esto no puede ser repetido la historia no puede ser la misma que contemos todos tenemos que diversificar tenemos una gran diferenciación de territorios de historias en el país por lo tanto eso es un desafío importante luego capital humano no se ve mucho pero efectivamente se repitió creemos que estamos en el camino correcto de acuerdo a las sugerencias y los comentarios de la mañana capital humano promoción aquí comercialización inteligencia mercado casa lo que todo el mundo ha dicho lo que no se mide no existe tenemos que saber quiénes nos visitan por qué quieren conocernos etcétera y evidentemente no podemos estar de cara o de espalda a la tecnología esa es la tendencia llegó para quedarse y si no estamos presentes ¿no es cierto? en estas plataformas y en el teléfono de verdad que mejor cerremos el boliche y no hagamos nada más ¿vale? luego sustentabilidad se habló ayer en la masterclass no sé quiénes pudieron participar de la masterclass pero efectivamente la industria del vino en Chile tiene una peculiaridad y es que tiene un sello en el fondo de sustentabilidad que nos distingue y también ese era el tema y lo más importante de todo es conocernos y el trabajo asociativo y colaborativo después de todo esto esta es nuestra son nuestros socios está todo el sector público están todas las rutas del vino organizadas del país y por supuesto están las organizaciones de carácter nacional territorial y nacional del vino y el turismo y esta fue la invitación y todos ellos creyeron en este proyecto de largo plazo y además tenemos presente a la academia marca Chile etcétera y ¿qué entendíamos por enoturismo? llegamos a esta definición súper académica también pero entender que en enoturismo estamos todos y es un conjunto de actividades económicas es decir que generan ingresos pero son de naturaleza turística son actividades de turismo estamos ocupando el tiempo libre de las personas y en determinado territorio y relacionados con la cultura del vino es decir podemos hacer lo que se nos ocurra en esta definición pero entender que estamos hablando de experiencia y nos estamos organizados con un equipo técnico un directorio tenemos sesiones regulares conocemos nos entendemos y al final compartimos información y bajamos estrategias comunes por lo tanto hacemos mucha sinergia que un poco lo que refería Pedro sin ver lo que estamos haciendo no podemos proyectar un trabajo colaborativo de verdad y tenemos a nivel nacional y también tenemos presencia y un trabajo más articulado en los territorios y uno de los principales desafíos era cómo dejamos de hacer un programa y nos transformamos en una asociación y efectivamente estos fueron pasos rápidos fueron definiciones concretas y hoy día podemos decir que a dos años de la implementación de este plan ya estamos conformados como una asociación público-privada de las entidades del vino y el turismo de Chile más la academia y eso nos proyecta y nos da una base muy importante para seguir trabajando y proyectar el trabajo y lo importante es que teníamos que trabajar en productos muy concretos de acuerdo a las necesidades del sector el primero capital humano y creamos un curso un curso para guías de turismo con especialización en el turismo era necesario el capital humano se había formado en la propia bodega de acuerdo a lo que cada bodega pensaba todos manejaban información distinta nadie tenía idea de los datos de cuáles eran los mensajes de Chile etcétera y en el área de especialización de neoturismo claramente habría que focalizar y centrar ciertas bases que tenían que ver con las experiencias las expectativas las formas de atención cómo manejar conflictos etcétera así que ya es el primer producto de la asociación y lo hemos puesto a disposición de todos los territorios y esperamos expandirlo a partir del próximo año en no solamente las bodegas sino que en las personas que se quieran formar segundo para nosotros el tema de la promoción es importante algo se habló la mañana Isabel lo mencionó tenemos un carácter exportador como Chile por lo tanto siempre pensamos en atraer turistas internacionales y es así que el total de visitas se reparte en un 70% de visitantes internacionales de los 950.000 un millón de turistas anuales el 70% es internacional y el 30% es nacional y cuando analizamos el contexto mundial nos dimos cuenta que la proporción es totalmente a la inversa y claramente a un país como Chile lejano cuesta mucho trasladar el esfuerzo muy grande de poder trasladar turista internacional por supuesto que la gente cada vez más gusta y visita territorios pero al mismo tiempo no estamos mirando y un gran desafío es desarrollar oferta para el mercado interno lo tenemos al lado puede repetir te compra el vino en el fondo directo en la bodega puede generar y repetir la visita o ir a otro territorio va en su propio auto o va organizado puede desarrollar eventos en las viñas o en el territorio en fin hay un espacio grandísimo por ir consolidando distintos productos y distintas alternativas para estos chilenos y bueno y estamos en eso y empezamos a trabajar en una campaña una estrategia para el mercado interno otro tema que desde código de sustentabilidad de la industria del vino dijimos súper importante reconocer que muchas viñas de chile tienen el área turismo desarrollada entonces ordenemos unas unas estrategias ¿no es cierto? y unas buenas prácticas para el área de turismo y es por eso que Patricio también ayer en la masterclass lanzó que ya estamos en la fase de implementación de la nueva área del código el área turismo del código de sustentabilidad y nos tiene muy contentos porque fue un trabajo también colaborativo con la industria del vino y el turismo y finalmente teníamos los datos necesitábamos los datos teníamos solamente estimaciones y realizamos un diagnóstico teníamos una hipótesis en que las viñas de alguna manera medían o llevaban ciertos registros en papel en Excel unos medían de una manera otros medían de otra pero era importante saber quiénes eran quiénes nos visitaban quiénes eran los clientes y tener una información que diera cuenta de cuál era el peso del sector para que la administración pública también nos siguiera apoyando y así surgió un sistema de indicadores para el sector que lo contrastamos con las viñas y todas ellas nos dijeron a mí me gustaría tener un sistema que me ordenara la información quiero vender directo quiero tener un canal ojalá podamos saber cuál es la satisfacción del cliente etcétera y nació después de un año de trabajo de no ticket que es una herramienta es un primer producto también de la asociación que está disponible para todas las viñas de Chile y que lo que persigue es justamente meternos en el canal e-commerce en la promoción mucho más eficiente con las nuevas tecnologías y por consiguiente ordenar la forma en que vamos a medir el sector y tenemos mucha esperanza en esto y es un desarrollo especialmente para la industria del enoturismo en Chile bueno ¿cuáles son los retos o nuestras buenas prácticas tal vez se puede resumir en estos conceptos? primero que todo la colaboración y para colaborar nos tenemos que conocer conocer para entendernos saber quién represento quién soy y generar las confianzas si yo no confío en ti cómo me voy a poner de acuerdo contigo eso creo que ha sido uno de los principales aprendizajes de este proceso segundo todos aquí nadie sobra todos pueden colaborar y aquí me gustó mucho un poco lo que ustedes compartieron de que era necesario que se conocieran yo creo que aquí tenemos que dar pasos en esa dirección entre los territorios entre las viñas entre las teles o sea en los territorios todos se tienen que conocer para que puedan colaborar y hacer esa sinergia que todos esperamos creo que es un súper buen ejemplo que claramente tenemos que implementar y el objetivo común hacia dónde queremos tenemos un norte claro un plan de trabajo a 10 años obviamente estos planes se tienen que ir modificando y uno tiene que tener la flexibilidad de poder ir avanzando en esta dirección y básicamente ese es el desafío en el que estamos trabajando uno de los primeros logros sin haber comenzado la implementación es que nos ganamos la sede en el fondo de esta conferencia hace dos años atrás y eso nos puso de cabeza trabajar todos juntos fue una tremenda motivación también así que yo creo que desafío no importa que el desafío sea grande e incluso incluso inalcanzable yo creo que nos orienta nos esfuerza a ponernos de acuerdo y yo creo que uno no tiene que mirar en pequeño todo esto sino que siempre trazarse unas metas importantes que nos unan y que nos hagan no perder la energía ¿no es cierto? y seguir trabajando en esta colaboración no sé cómo estoy en tiempo Jaime pero no haberme pasado lo siento muy bien muy bien si hay preguntas el micrófono se nos fue la modelo pero ahí viene el modelo el modelo hola hola sí buenas tardes Alice una pregunta pusiste el ejemplo de Napa del valle de Napa en California que es un ejemplo que a mí me encanta porque en el momento que uno llega bueno Napa está muy bien organizado muy fácil recorrerlo tienes una vía tremenda con muchas viñas que da una vuelta con un pueblito en la entrada y algo que hacen muy bien ellos es que tienen un centro de información turística hermoso o sea gigante con una maqueta más grande que el escenario de todo el valle con sus viñas con la topografía además tienen gente muy preparada voluntarios que trabajan ahí para ayudar a la gente a guiarte y eso yo creo que es algo que a nosotros nos falta mucho yo creo que entiendo se ha trabajado mucho y se ha avanzado mucho en los últimos años sobre todo en Colchagua con las viñas en sí con hacer esta sinergia de trabajo pero yo creo que algo que nos falta mucho y que es un debe es este lugar de información turística para hacer la experiencia de la ruta del vino más amigable no sé qué han pensado ustedes y cómo lo ven a ver sí estoy súper de acuerdo de hecho esto la ruta del vino Colchagua surge a partir de un viaje de unos viñateros de acá que fueron a conocer efectivamente lo que ocurría en Napa y pensando en que aquí en Colchagua podía ocurrir algo parecido porque el valle era como bien bien similar en términos de que había una ruta un eje estructurante viñas alrededor etcétera fueron con esa motivación y decidieron emprender ese desafío un poco pensando en que esa era su visión tal vez o lo más cercano que podía ser a lo que podía llegar a implementar acá yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido que se necesita siempre es importante o dar un impulso un espacio más interpretativo o más de orientación para redistribuir también tiene que ver con quién puede llegar a liderar un proyecto así y puede que todavía no haya sido el momento o sea un tema pero falta ver quién colabora en eso porque muchas veces creo que esos espacios tienen que ser con el ente de promoción ¿no es cierto? tal vez con el ayuntamiento o la municipalidad en este caso y las empresas y yo creo que sí es una necesidad no solamente en este valle sino que en otras partes de Chile tal vez Santiago debiera tener por supuesto como ente aglutinador de los flujos un espacio de estas características pero creo que hay algunas bodegas que han avanzado de manera independiente en eso pero sí creo que es un proyecto que la llevaría mucho no solamente a Chile a Colchagua sino que a todos los valles algo pendiente que uno llega a alguna parte y claro ¿dónde voy? y pregunto todo y que me pero volvemos al tema un poco que aquí hay un problema de financiamiento al final digo con suerte nosotros podemos financiar la oficina de la ruta del Curicó entonces llegar a algo como lo que tú planteas que nos gustaría que a lo mejor podemos agregarlo como proyecto claro necesitamos ayuda pero para el turista hay algo o sea uno también cuando va a alguna parte quiere oye ya que me cuenten todo lo que puedo hacer y en Chile no está o sea si me permití una recomendación en España la oficina de turismo son de gestión pública ¿qué pasa? al ser la gestión pública no recomiendan nunca nada es decir todo es bueno dice yo no voy a recomendarte una bodega por encima de otra porque no puedo o sea al final ellos externamente tienen miedo a que se les queje oye tú ¿por qué van los turistas y recomiendan más esa bodega en vez de la otra? entonces parece que el sector público al menos en España tiene mucho cuidado de no favorecer a nadie que no es a lo mejor favorecer si lo hacían bien profesionalmente y que a usted qué cosa le interesa qué tipo de actividad le interesa pues mire pues para sus gustos probablemente lo más indicado es que vaya hacia allá o vaya hacia acá pero no ellos por no quemarse al final lo que hacen es que te acaban dando lo que he dicho antes al final es un listado de bodegas y te dicen pues mire aquí están todas estas y puede decir oye para comer pues aquí tiene usted la lista de restaurantes que hay en el pueblo en vez de decir oye mira el restaurante una recomendación que era al final y le dar una recomendación de verdad entonces normalmente para que haya esa recomendación de verdad es bueno a lo mejor que se apoye en parte de un lado privado o de un ente de cierta medida independiente que se pudiera crear que te permita trascender exactamente puede ser una unión que hay algo entre el medio y que en quien deposite su confianza la administración y la bodega y oye ellos que sean quienes den las recomendaciones y no nos metemos demasiado en su trabajo facilitamos el que tengan toda la información posible de restaurantes bodegas etcétera pero se transmite de un ente independiente porque el público no se atreve a meterse y hacer diferenciación o al menos en España no se atreve bueno acá también pasa un poco lo mismo y recordando un poco mientras tanto hablaba Pérdoro las iniciativas de nuestra hoja de ruta nuestra agenda de trabajo uno de los ejes es inversión y competitividad una cosa tiene que ver con la experiencia de las propias bodegas pero sí un desafío es generar proyectos asociativos potentes que tienen que ver con poder distribuir o definir como la puerta de entrada a cada valle a cada territorio con sus temas de especificidad y si están en agenda en el tiempo y tenemos que buscar muy bien quién es el líder en cada territorio creo que es sumamente necesario ese espacio y coincido con Pedro que tiene que ser un ente independiente a la administración que te permita poder trascender con esos proyectos en el tiempo nosotros un ejemplo el otro día me llamaban de la oficina comercial de turismo pero de España en Holanda querían organizar un viaje con agencias de viajar a España a conocer bodegas dice yo no quiero ser la que elija las bodegas las que van yo si no funciona la pública y no quiero hacer la selección de esas 10 bodegas son las 10 bodegas que vais a ver pero me lo haces tú tú eres un ente independiente y dice para mí hablo con vosotros vosotros tenéis cierto prestigio es un ente público o privado dice si alguien me dice algo oye mira le eligió el foro de marcas que tiene su prestigio que lo puede hacer entonces pues yo me encargo y para la administración pública le facilita tener un interlocutor que se encarga de hacer ese trabajo ya soy yo el que llamo a las bodegas y dice oye te parece va a venir una etcétera hombre por supuesto claro que venga pues al final tiene un ente en teoría que eso que no tiene unas prioridades por una o por otro sino que aglutina todo el que se ha querido sumar y cumple unos estándares y eso pues creo que facilita bastante porque si no la administración puede dar recursos pueda tal pero no se va a mojar tanto porque no puede interesante ¿hay más preguntas? ¿por allá? ¿de una mano? ¿ahí? ¿acá? ¿ahí también? sí, por aquí bueno no sé quien lo tenga allá que esté más cerca ok lo hace rápido mencionó la señora Alicia hablar como se llama trabajar en grupos trabajar así como un grupo y el último slide y lo que sí mencionó fue los hoteles posiblemente las bodegas y otros pero le quería decir que yo soy dueño de una agencia se llama Colchado Wine Tours y la cosa es que yo pienso que los tour operas deben también ser incluidos por la razón que nosotros cada día recibimos muchos correos de la gente pidiendo a dónde me puedo quedar que vio debemos ir tengo una familia cosas así todas las se lo preguntan muchas cosas y después que le hacemos el transporte todas las nosotros le preguntamos cómo le fue entonces a nosotros nos llegan unos y se los reclamos también entonces en realidad nosotros somos una buena ventana lo que está trabajando y tampoco lo que no está trabajando entonces nomás digo que para el futuro incluir un poco los tour operators que también saben mucha gente tal vez no lo expliqué suficientemente pero dentro de la organización está la institucionalidad pública con todos los entes que se veían en la slide están las asociaciones de viñeteros pero también está la asociación de empresas de turismo que representa toda la cadena comercial donde están los tour operators las agencias de viaje que juegan un rol potentísimo y son fundamentales muy importante por lo tanto la respuesta sí están incluidos en la fórmula podríamos decir en la estructura lo importante es como las rutas del vino que en algún minuto partieron solamente con la organización de viñas también se van abriendo o van haciendo sinergia territorialmente con otros actores como las agencias de viaje y los tour operadores que son clave los hoteleros los restaurantes las empresas de transporte porque al final lo que dije en la última todos se necesitan lo importante es tener objetivos comunes y trazar un rumbo y sumarse de verdad no esperemos que el otro haga lo que a ti te gustaría que ocurriera que es un poco lo que señaló Pedro también pero la respuesta sí estar incluido y tenemos algunos de los productos que mencioné como principales digamos productos bien digo de la asociación están incluidos también como beneficiarios de las especializaciones del sistema no ticket que dije lo podemos conversar enseguida más en profundidad ¿hay alguna asociación como tour operadores o agencias de viaje? ¿no hay una asociación? HEC nacional como grande pero lo que pasa es que eso es importante porque claro al final esto como nosotros como ruta nos metimos y somos parte formal y esa es la forma de estar presente en este grupo entonces si hubiera alguna asociación también o agrupación de tour operadores o cosas también sería bueno están todos invitados toda la cadena invitada que era súper importante tener un ícono una marca ¿se piensa en el turismo Chile a lo mejor orientar a todos los valles a que tengan un ícono y en el fondo cuando llegue un turista pueda recorrer porque le falta por recorrer? Buena tu pregunta yo creo que esas son decisiones más bien empresariales y territoriales nosotros estamos en una estructura un poco más supra de coordinación en general evidentemente vamos a trabajar con todas las recomendaciones y no es una respuesta que tengamos clara hoy día porque respetamos mucho las motivaciones de cada asociación ya en ese sentido llevan mucho más tiempo que nosotros por supuesto ya por lo tanto los emblemas los desafíos de cada entidad territorialmente hablando digamos son son independientes pero pero tal vez la bajada es como cuál es la invitación cuál es el concepto no siento que hay atrás de cada territorio que es la singularidad a nosotros nos encantaría claro el elemento diferenciador que me permita recorrer a lo largo del país los distintos valles y que no sea repetitivo en el fondo cada bodega exactamente mira uno de los desafíos para nosotros es la diferenciación aprovechar esa gran diversidad territorial cultural que hay así como en el norte el desierto las estrellas y el vino podría ser una línea súper importante porque hay un posicionamiento de ese territorio tal vez en el sur que son productores de una escala mucho más familiar más campesina un tema histórico y en el centro será no tengo idea la tecnología la conectividad la costa en fin yo creo que cada territorio tiene un gran desafío de vincularse y buscar su especialización y ese es el llamado al que estamos haciendo nos encantaría que cada turista que visita Chile ojalá se repita y uno de los principales desafíos es que cada chileno y cada turista internacional que visite Chile no se vaya de Chile sin haber recorrido una y conocer todos los valles vitivinícolas y toda la oferta que existe ese es nuestro desafío de largo plazo así que gracias por la pregunta ¿una más? hay varios ¿acá? ¿quién? hay muchas preguntas hay muchas preguntas y pónganse de acuerdo por favor una más este es el mejor taller es el mejor taller muchas preguntas hola gracias yo vivo en Italia tengo la experiencia de trabajar en el turismo me interesa mucho ¿cuál va a ser la imagen de Chile para la promoción y la oferta de paquetes o iniciativas vinculadas al mundo del enoturismo? estando en Europa ¿cómo me gustaría saber si va a haber alguna iniciativa específica para la promoción de Chile o también de Argentina ¿por qué no? por ejemplo eso es súper importante este producto mira a ver yo no soy la persona más digamos idónea tal vez para decírtelo pero sí estaba en la mañana estaba la subsidiaria hay una estrategia de marketing para Chile y las experiencias y son cinco las experiencias priorizadas para el país una de ellas es enoturismo y efectivamente el llamado es a la diversidad a las experiencias entretenidas memorables y por lo tanto el desafío para los territorios y la oferta es justamente recoger todo lo que hemos hablado esta mañana lo que nos han recomendado los especialistas y revisar directamente si estamos en línea con esa definición y con ese concepto y al menos desde Noturismo Chile lo que estamos haciendo es aportando con el contenido ¿ya? y con este mensaje de diversidad de que se alinee la información porque uno de los grandes problemas que tenemos es que tampoco hay un espacio único en donde esté toda la oferta disponible eso es una debilidad por lo tanto en esa línea de promoción nuestro gran desafío como asociación tiene que ver con consolidar esa oferta de Chile porque no sacamos nada con hacer esfuerzos de larga instancia internacionales en los mercados objetivos y luego de retorno el que está interesado no encuentra la información ya sea en un canal formal de comercialización o en un sitio oficial de la promoción de Chile ¿ya? entonces tenemos trabajo que hacer por ahí todavía pero ya estamos sentados en la mesa estamos poniendo por delante también las necesidades del sector privado y tratando de hacer sinergia en montones de áreas en donde podemos colaborar a esta estrategia país ¿ya? por hoy no te puedo decir qué va a pasar hoy día porque probablemente a la situación tenemos que revisar un poco cómo recomponer la imagen país y detrás claramente están estas experiencias y toda la oferta que está consolidada en un mismo lugar y yo creo que ahí tenemos un tremendo espacio de colaboración de todos los valles y todos los territorios Acá otra pregunta es Juan López de Bocuse para Alicia la verdad es que primero felicitar el programa felicitar lo que Alicia ha venido haciendo creo que no había visto con tanto detalle la presentación de lo que están haciendo creo que se han sacado productos súper concretos así que la verdad es que creo que es un avance a lo que existía hace un par de años atrás en enoturismo y la pregunta concreta Alicia es hemos hablado en la mañana de que efectivamente lo que no se mide no existe ya lo mencionamos también anteriormente acá tú mencionaste que hoy día se estimaban alrededor de 900 mil turistas ya tenemos me puedes contar un poco cómo se determinó ese número qué modelo hay detrás y lo más importante si tenemos pesado cuánto es lo que gastan cuánto es lo que pesan porque yo creo que ese número es clave un poco para sentarse a conversar en la mesa con las autoridades públicas exigir presupuestos desarrollos apoyo tal vez para otras iniciativas etcétera etcétera que nos propusimos en esta agenda de largo plazo sí cómo fuimos configurando el número a través de estudios en algunos momentos determinados que nos permitió trazar una trayectoria ¿no es cierto? de una evolución y que nos da cuenta más o menos que la evolución promedio de la visita fue más o menos de un 21% en los últimos 10 años ¿ya? siempre creciente con mucha satisfacción tengo que decir voy a desclasificar información ahora versión 2016 y 2017 que era cuando nos estábamos formando teníamos aproximadamente un 9% de crecimiento ¿ya? de interanual y los últimos datos es que de 2017 a 2018 que ya estábamos con programa crecimos un 30% ¿ya? y esto cómo se mide en términos globales hay una encuesta que se hace a todos los que salen del aeropuerto entonces se cruza número de visitas con su preferencia y con su experiencia en Chile y se hace un cruce bastante simple pero es bastante certero y la pregunta que se hace ¿qué actividad hiciste en Chile? ¿y cuál fue tu motivación? por lo tanto ahí estamos cruzando datos globales y nos da cuenta de que subimos de un 9 a un 30% los resultados de 2017 y los resultados de 2018 a pesar de que bajamos en cantidad de turistas lo que llevábamos proyectado en este año era un 19% evidentemente esa cifra se va a a modificar ahora o los resultados de los últimos meses sin duda pero sí es una actividad que tiene un creciente interés y de verdad que nuestro principal mercado es Brasil visita mucho Chile tenemos coincidencia con el mercado del turismo o sea del vino y del turismo en ese mercado tan estratégico y de la región y yo creo que aquí hay desafíos como región también creo que tenemos mucho que hacer lo hemos hablado un montón de tiempo con Argentina creemos que podemos hacer una potencia muy grande y una sinergia muy interesante para ir a abordar mercados de larga distancia juntos llegan a Sudamérica y estamos al lado entonces yo creo que tenemos mucho espacio para crecer y el producto de Notiket que básicamente se construyó justamente para crear un observatorio es un poco el desafío donde queremos apuntar en base a la estandarización de datos del sector esperamos de aquí a un tiempo corto poder tener ciertos resultados que vayan contrastando los resultados del encuentro en el aeropuerto con la realidad de las visitas en cada territorio y hacia allá estamos un poco avanzando al final es una mirada más sectorial más corporativa en donde esperamos que todos estén participando y sumarse con mucha fuerza a todos estos productos bueno en hora del tiempo quiero agradecer a Pedro Alicia yo creo que ha estado muy interesante ver esta experiencia de España de marcas que se juntan para promoverse internacionalmente y que todos queremos al día también lo que está pasando en Chile cosas actuales para ordenarnos y salir adelante con el tema enoturístico en Chile así que agradecerles esto es súper interesante gracias a ustedes por la paciencia así que ahí estamos gracias tengo que invitarlos me dijeron los tenía que invitar a la plaza del vino que es aquí aquí muy cerca donde va a haber obviamente los vinos que echamos de menos a la hora de almuerzo que nos cuesta mucho comer sin vino y además va a haber artesanía y otras cosas más muy bien muchas gracias muy bien estos lentes son no Alicia ¿alicia son tuyos? ¿alguien se agarró un lente?